Ajustar el modelo. Yo me río mucho con algunos camaradas diciendo eso es problema del sistema. ¿Qué sistema? Y los países socialistas y la Corea del Norte no tienen que hacer... ¿En qué sistema está? Y la China, además, no está en otro sistema. ¿Y qué tenía la China? Nada. ¿Y qué tenía la Alemania? Cuando me hablan del sistema, yo me río de los camaradas. Hay que hacer un reajuste. Sí, claro. Esa apertura a ultranza. Sálvese quien pueda. Eso no puede existir. No, no puede ser. Ni puede haber que todo el mundo haga lo que le hará. No es posible. La política monetaria tiene que funcionar como política monetaria y bancaria tiene que funcionar. Y la política fiscal tiene que ponerse como política fiscal. La desviación ha estado en la aplicación de esa cosa. Por eso hay que buscar mecanismos institucionales. El gran problema, uno de los grandes problemas de este país es la falta de instituciones. Si lográsemos institucionalizar el país, las cosas tendrían que cambiar. Ahora, lo que sí sabemos es que independientemente se reajuste o no, hay que tratar de proteger la macroeconomía. de que si hay cambio, ahí sí se nos pone una cosa difícil. Ahí tendremos que emplearnos a fondo para evitar un colapso de la economía. Vamos a pausar un segundo y volvemos en este diálogo libre con el presidente Hipólito Mérida. Muchas gracias por continuar en este diálogo libre con el presidente Hipólito Mejía. Continuando con las preguntas, la periodista Inés Aispullo. Presidente, usted ha hecho alusión ahora a la institucionalidad. El problema es que normalmente los partidos hablan de institucionalidad cuando están en la oposición. ¿Y cuando llegan a los gobiernos no lo trabajan con tanta convicción? Pues los partidos no son los que tienen que atrasar las pautas de lo que debemos o no debemos hacer. Esa es la parte jurídica fundamentalmente y la aplicación de lo que tienen que dirigir en la aplicación de esa ley. Que es lo más importante. Y esa es donde hemos fallado. Pero los partidos políticos se forman parte de la materia prima nacional. Sí, pero los partidos son los que llegan al poder. Sí, pero bueno, pero tú delegas a la gente que tiene que hacer las leyes. Pero lo importante es que les dé seguimiento. Que tengan que controlar eso. Uno puede pedirle... Si tú tienes una ley, la justicia tiene que dar. Aquí hay que... Yo soy lo que creo que vamos a mejorar en la justicia. Yo lo creo. Pero falta mucho, ¿no? Falta mucho y habrá que luchar para que las instituciones funcionen en este país. ¿Dentro de ese marco podría plantearse una reforma en serio de la policía, por ejemplo? Sí, sí. ¿Tiene previsto algo en ese sentido? Hay que ser obligado. De hecho, yo cuando me iba había firmado un acuerdo con Giuliani de Nueva York. Para... Con la experiencia de Giuliani y de muchos dominicanos que están allá de policía con mucha experiencia y adaptada a nuestra realidad, había que hacerlo. En ese orden de la macro restauración o rehabilitación o modificación. Pero también habrá que regionalizarla, yo pienso. La mayor experiencia de muchos pequeños estados en los Estados Unidos y en Europa es que la policía tiene que ser descentralizada. Y los propios... Taiwán la tiene descentralizada. Y la Florida tiene policía por county y por comunidades. Habrá que hacerlo. Porque en Tigra se conoce bien las comunidades. Entonces, yo pienso que habrá que hacer muchas cosas de esas. Pero habrá que estar con algunas comunidades experimentales en firmeza porque ya el problema se nos está oyendo de la mano. Se nos está oyendo de la mano. Y como mucha gente dice, bueno, no estamos hablando solamente del problema coercitivo. Fuera del problema coercitivo. Tiene que existir el problema coercitivo. Y es a base de que la gente sepa que hay alguien que está chiqueando el orden y el respeto a las personas fundamentalmente. José María. Presidente, el panorama electoral para el 2012 apunta a que de nuevo se enfrentarán dos grandes bloques. El PLD, el Partido Revolucionario Dominicano, no se diluma una tercera opción. No estará el fenómeno Balaguer que dividió el voto en las elecciones del año 2000. Además, se observa como que los partidos minoritarios están un poco dispersos. ¿Cree usted que con ese panorama sin Balaguer dividiendo el voto como en el 2000 con dos grandes bloques? ¿Usted iría más cómodo que en el 2000? ¿O le será un poco, cree que le será un poco más difícil? Yo no tengo la mano de duda que le voy a ganar mucho a poco. Digo, podría ser eso una utopía, yo decirlo cuando comenzamos la campaña, 96 a 4. Yo decía, le ganamos. No hay posibilidad de que el PLD mejore. No hay nada que se ve en el cielo de Quisqueya que puede mejorar la educación. No hay tiempo. Los hospitales, no hay tiempo. La producción agrícola, lo que tú siembras, ya no lo cosechas. A no ser que siembres rábano. Y rábano y pepino no se lo come nadie. La yuca, no está a 11 meses que esperar. La seguridad ciudadana, la economía, yo no veo que puede mejorar. Así que ellos tienen que prepararse para seguir sufriendo algunos rebeldes. Yo no soy culpable de esa desgracia, como decían los compatriotas. El partido de Józco, es lamentable. Yo, la verdad que a mí me duele que el partido de reforma desaparezca. Y yo no hice absolutamente nada para que se apreciara, porque no lo compré. Nunca lo compré. Ni me presté a eso. El presidente Fernández lo ha comprado y ha dividido ese partido, lamentablemente. Ahora están muy mal, pero quizás mejores. Vamos a pedirle a todos poderosos que mejoren. O es que va a quedar la candidatura. Yo normalmente no incursiona en los problemas de otros partidos porque no me gusta meterme en eso. Soy un poco enemigo. Ponerme a teorizar de otros partidos. Bastantes cosas tenemos nosotros que hacer, entonces yo quiero meterme en los míos. Claro. Ahora lo que yo tengo que hacer es seguir echándole maíz a los míos para seguir creciendo. Yo creo que vamos a seguir creciendo. Porque además de trabajar, tenemos la experiencia y hay la actitud psicológica en la gente y no vamos a salir por la calle desnudos, no. Ni nos vamos a dejar provocar del liceo. ni le vamos a hacer caso a nadie para yo contestar a León igual que elijan. Presidente, durante su mandato del 2000 al 2004 usted tuvo alguna diferencia con el presidente Hugo Chávez. en caso de que usted vuelva a ganar las elecciones, Hugo Chávez está en el poder. Han mejorado las relaciones con Hugo Chávez. ¿Qué usted opina de este acuerdo de Pedro San Diego? Muy bueno. Estamos vivos por eso. Pero Venezuela no es nuevo lo que ha hecho Venezuela con el país. Lo hizo de Rómulo Betancur y todos los presidentes de Venezuela han coadyuvado un acercamiento con la República Dominicana y han dado facilidad al campo petrolero. Yo estuve de diferencia por una cosa que no tenía razón. Porque Carlos Andrés Pérez era un expresidente que había sido muy condescendiente y había asumido una posición histórica importante de la República Dominicana y yo tenía que respetar al presidente Pérez que estaba en la soberanía mía y yo tenía aquí darle cabida a quien yo creo. Pero el presidente ya había mantenido una relación respetuosa y además yo sé que el aporte de Venezuela es importante y significativo pero el problema tiene que a ti te han votado tres veces de la casa y está aquí va ella varias veces y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve eso no es extraño hay que acostumbrar si es eso relaciones bilaterales se manejan pueden haber fallos pero se arregla segunda cosa que tiene el presidente Chávez buena es que él pelea contigo pero los dos días se arregla es un hombre rencoroso tú te das cuenta que dice una cosa fuerte y después rectifica es un hombre de guardar eso igual que yo tú me dices a mí una cosa si peleábamos antes ya yo me olvidé de eso yo no creo que el político tiene que meter ahí en ese disco duro y sácalo bótalo yo lo elimino de una vez inmediatamente mínimo de tortura eso y la presencia es así también es un hombre que anda recordándose de 10 años atrás voy a misa